Bueno, JURCA, que es la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina, informó que como consecuencia de las asambleas realizadas por el personal de la empresa Intercargo, la industria aérea atraviesa múltiples afectaciones en sus operaciones de pasajeros y carga. Expresa su preocupación ante una reiteración de medidas greviales en el ámbito aéreo, que sólo atentan contra el desarrollo y la evolución de la industria aérea, uno de los principales motores de la economía del país que permite la conectividad nacional e internacional y el transporte de carga. Las medidas gremiales, bueno, hay una serie de consejos a los pasajeros y clientes de carga, revisar el itinerario de sus vuelos, contactar a las líneas aéreas para informarse sobre posibles afectaciones. Es un disparate, es una locura total. Vamos, tenemos tres minutos nada más, estamos en el cierre del programa. Hablamos con Felipe Baravalle, que es el director ejecutivo de JURCA, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina. En instantes el paro termina, a las 12 del mediodía. Me gustaría saber, nos gustaría a todos, Fernando, bueno, una reflexión al respecto de parte de ustedes. Buen día, ¿cómo estás? Lotufa Alberto, aquí en Radio con vos. ¿Qué tal Alberto, cómo estás? Encantado y muchas gracias por el contacto. Igualmente. A ver, creo, como el comunicado es bastante claro, la preocupación del lado de la Cámara es el desarrollo normal de las operaciones. Entendemos totalmente la situación incómoda de los pasajeros, la desesperación de algunos, que tienen que llegar por cuestiones mucho más, inclusive hoy de salud, y compromisos laborales en algunos casos. Desde la Cámara de Entes, dejar en claro que el negocio de las líneas aéreas es transportar personas, no dejarlas en una situación como esta, que es ajena a las líneas aéreas. Y en este caso, como dice el comunicado, el problema principalmente es a causa de Intercargo, que es la empresa, el monopolio de operaciones de rampa, es decir, todo lo que es la carga, descarga de equipaje, carga, y el movimiento de los aviones en la rampa. Entonces, si bien la mayoría de las líneas aéreas no adhieren al paro, por supuesto, se ven afectadas directamente por el gremio que maneja Intercargo. ¿Y qué se puede hacer al respecto para evitar esto? La lógica, en otros países donde no hay gremios así combativos, incluso no hay monopolios, por supuesto las operaciones son muy distintas. En otros países hay dos o tres alternativas para las líneas aéreas para contratar a quien se haga cargo de las operaciones de rampa. Bueno, históricamente en Argentina tenemos intercaro y sufrimos este tipo de situaciones, como decimos, resultan problemas irrazonables y afectan no solo a líneas aéreas con millonarias pérdidas, sino que a todos los pasajeros. ¿Y es muy difícil lograr algo así que compita con Intercargo? ¿O los gobiernos fueron complacientes porque esta gente no permite nunca movilizar? No sé, la historia de Argentina nos ha dejado con Intercargo. Después cada gobierno, cuestiones políticas aparte, es lo que como líneas aéreas tuvimos que operar, lo que nos tocaba, digamos, en cada gobierno es lo que teníamos para operar. La realidad es como decimos, sí, es muy difícil. Es un proceso, yo entiendo que el gobierno actual, en este proceso que tiene hoy de apertura de lo que llaman los cielos únicos, para que otros empiecen a volar en Argentina, también tienen la idea de, bueno, en algún momento hacer esta apertura para que otros puedan venir a dar más servicios alternativos. Como lo escuchamos al vocero en más de una oportunidad, la política del gobierno es la libre competencia. Entonces, esperamos que lo antes posible podamos tener otras alternativas en los aeropuertos, justamente para no estar atados a un único proveedor que afecte a todas las líneas aéreas por igual. Bien, Felipe, de verdad tenemos 30 segundos. Seba, lo último tuyo, por favor. Bueno, no, preguntarle en definitiva cómo sigue esta historia y si la proyección de nuevas medidas de fuerza, en definitiva, van a seguir afectando la situación. Desafortunadamente, si hay nuevas medidas de fuerza, van a seguir afectando. Por eso decimos a los pasajeros que estén atentos a los cambios que hayan. Del lado de las líneas aéreas, cuando se hace una asamblea a las 12, en muchos casos las líneas aéreas adelantan los vuelos a las 11 o a las 10, pero hemos encontrado situaciones en el mismo gremio, lo que hace es, una hora antes o media hora antes del horario que ellos dijeron que iban a hacer la asamblea, cortan las operaciones o retiran el personal. Con lo cual, la situación de indefensión no es solo de los pasajeros, sino que también nos afecta a nosotros, porque no tenemos ni siquiera poder confiar en el único proveedor que tenemos a rampa. Felipe, gracias por este momento, muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenos días para todos. Felipe Baravalle, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Compañías Aéreas. El paro se levanta.